¡Hola gente! Aquí estamos en Bioshock Infinite, en nuestra octava o novena. Creo que novena. ¡Ah! Me he perdido, da igual, continúa. Tengo que hacerme una lista o algo en el móvil y decir, bueno, mira, hoy si grabo esto toca tal número, porque siempre me equivoco. No, me suelo equivocar mucho, no se me olvida. Bueno, el banco del profeta se alzaba sobre la ciudad. Elisa puede usar ganzuas para abrir ciertas puertas cerradas. Ya lo sabemos, nos enseñaron a principio del juego. ¿Hara como seis partes? Vale. Estamos buscando... ¿Qué? El último del garro, pero... Sí, pero que ya habíamos matado a la madre. ¿Y de dónde está el último del garro? Ahora por aquí. Por aquí será... Vamos para atrás. Vale... Que el deserralla... Y... ¡Gracias! ¿Dónde nos manda eso? Aquí no, a ver si hay algo que podamos coger... ¿Piedad de amado? No. Vale. Vale. Lo mismo los fundadores deberían... Es que Bleed puede ser de sangrarse. Bueno, sangrado. Bleed ensangrándose. Por eso. Lo voy a hacer al máximo. Buah, estos están siendo munición. Estos son los... Estos son los... Que a misión me interesan su primera carabina y la metralleta. Así que... Nada, este es el de... Vendí, 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 vendí. Doble al bin. Aquí doble al bin. Vida máxima, pero... Queremos... No podemos encender esto. ¿Eh? Hija de puta. Eh... Eso servirá. ¿Quién es lo que piensas ganar con eso? Un francotirador, buque. Me traigo. No puedo ganar. Un francotirador, cuyo son ya. ¡Vie! ¡Sin supervivirme! ¡Sin supervivirme! Ya. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es áinguil! ¡Estás bien aquí! Es que desde aquí voy a tener muy buena vista, como tengo muy buena vista. Esto está hecho para que no vayas por aquí a lo mejor, o para que solo vayan los enemigos. Me parece que se buggearás un poco, eh. Vale. Pues al bajar, chungo, ¿no? Necesito un gancho de estos. Y lo más lejos que me deje saltar, vamos a ver. Al menos no nos hace daño, es que a lo mejor nos matamos al saltar. Bien, dinero y dinero. No hay que matanza, eh, en serio. O sea, empiece a ir la cabeza y venga ahí a matar y matar y matar. Gente corriendo así, ¿no? Hace rato, Elizabeth. Vale. ¡Báñate las llamas! ¿La abres o no? ¿Se ha quedado cogida o qué? A ver, espérate, nos vamos a apuntar. ¿Se ha quedado cogida, en serio? Tío. Venga. ¿De verdad se ha quedado pillada? No, no, ya no. Ah, la abrió bien. Si estáis muertos, saqué vuestra foto fúnebre. Sí, le hiciste una verdadera chapuza. Joder. ¿No será que una foto de su propio cadáver? ¿Qué realmente tan inerte? Vuelve a la puerta de la casa de Comstock. No vean, eh. Dicen que los lootés habían muerto. Y están viendo sus propias fotos fúnebre y dicen que es una chapuza encima, eh. Esto es muy rayante decir, yo os lo prometo cuando termine este juego, voy a hacer una explicación. Os voy a exponer varios puntos del juego y de la trayectoria, además de los desgarros. Es decir, no os voy a dejar... Es que al final es raro. Mucha gente lo entendió y otra mucha le dio su propio significado. Hicieron bien, claro está. Pero tiene muchas maneras de saberse el final o de enfocarlo. Vale. La casa de Comstock. No, no, es que no me acuerdo como ha sido la casa de Comstock. Mira, a ver, pero si por aquí... La casa de Comstock estaba por aquí, en serio. Oye, estoy espeso, ¿no? No, no. Estaba reclamado por la gente de Columbia, ponen la pared. Mira esos estandartes. Parece que los bugs ya han elegido su color favorito. Sí, eso parece. No sé. El rojo como la sangre que han derramado. Ah, vale. La casa de Comso que estaba... Voy a tirar hacia adelante ahora. Tiramos por aquí. Al Down Center. No sé. Ah, vale. Ya la meto ya toda la noche. Por si aparecen enemigos, tener algo de ayuda. A ver. Bien, somos familia. Sí, porque ninguno lo aceptaba. Ni siquiera soy su hija. No soy más que un espécimen con el que experimentar. No, te hizo nada. Escúchame bien, Elizabeth. Y quieras un pasado. Nadie en el mundo se merece algo así. Eh, como he dicho, es eso. No. Sé que me odias por no ser tu hija. Igual que yo te odié por no ser mi madre. ¡Vamos, por favor! No jodas. Corre, corre, corre. No jodas. Seguro de precisión. Corre, corre, corre. Recargao. Que si que tiene vida. Colega, cuanta vida tienes. Un poquito. Un poquito. Oh, en toda la cabeza. Solo se escucha eso. Super rayante. Adelante. Ahí. No, que la buque. No sale. Te quería a ti, hostia. Joder. Que cuando hace eso es superdificio. Venga. Ya, ya, ya. Si. Que se que me coge dinero cada vez que me tumba. Adelante. Si. Que ve. Si sembra es que me hallan puto a pudo. Hele. Mi. Adelante. Joder. Joder. O. Muy bien. Unos. ¡Suscríbete! Es tremendamente interesante. No hay uno de estos de Dolarville aquí. Vale, ahora. Esto. Llevo la metralleta. No sé. Eso no es nada. Adiós. Ya. ¡Adiós! ¡Adiós! No se muere el petro de mierda. ¡Joder! Bien. Ya. 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 Me la maté. A ver. Te debo una disculpa. Comstock me utilizó para traerte de vuelta, pero yo traje de vuelta una versión de ti de la realidad que me había creado en mi propia cabeza. Es tuya. Por tal fingí amarte tal como fingí amarme a mí. Soy una bastarda. No soy la bastarda de tu marido, sino su víctima. ¡Mentira! ¡Mentira! Las familias de víctima han acabado. Debemos perdonarnos mutuamente. Porque hay alguien mejor que cualquiera de las dos. El profeta me mató porque no le guardaba su secreto sobre mí. En tal caso, ¿por qué estoy viva? Estás muy chulo, eh. Quizás seas así en otro. En un mundo en el que nunca lo conociste. ¿A dónde yo lo salvé? No lo sé. ¿Es eso siquiera posible? Averígualo. Sí. Averígualo. Gracias. Y ahora las puertas. Gracias. Ya estáis viendo cómo avanzando la cosa. Además, que está muy bien. Lo único que no me ha gustado ha sido la paliza. Es que, en difícil, te sueltas una andana de increíble enemigos que tiene buena precisión, ya que estas en difícil, y te quitan mucha vida. Entonces, como... Bueno, dos. O usas chat o mueres mucho. Vale, accionamos la palanca. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. No hay un son veleno, nos ha mandado lejos. Hola, hola. ¡Palo! ¡Déjalo! ¡No le hagas daño! ¡Lo siento! ¡Lo siento! No debería haberme marchado. ¡No debería haberme marchado! Llévame de vuelta. ¡Lévame a casa! ¡Por favor! ¡No debería haberme marchado! ¡Ah, Dios! ¡Venga por mí, si quieres! ¡No dejaré que te la lleves! ¡Me oyes! ¡Está claro! ¡Pedazo de mierda empujada! ¡No pienso! ¡No debería haberme marchado! ¡Puede, mi madre! ¡Por favor, por favor! Esa es... Algunos hombres que nos acompañen en tu juicio, y otros con amor. ¡Mi padre soñó con un diluvio de fuego! Nos dieron el Edén, y lo convertimos en Sodoma. ¿Por qué merecemos la salvación? El Señor le dio a Noé, un pez en forma de diluvio. Pero a mí no me lo puso tanto. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Si yo he prestado, para toda un nación de pescadores es bueno. ¡No, no, no! Hay que tener cuidado. ¿Ves? No lo veis. Aquí todos se pueden agresivos, no me cago. Almiración combina Buena mal. Buenas tardes. Buena. No, 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 no. No sé qué, ¿dónde está el tío del sifón? Venga... What? Venga, uno... Eh, chuta lao. Venga, cabeza... Recuerda me quedan solo dos balas, eh. Espejo roto, espejo roto. Espejo roto. Venga, que justo se ha movido. ¡No! 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 En verdad esta parte para mí que está hecha para eso, para que lleguéis sin munición y le tengas que joder. 56... Pua, prefiero esto. Bueno, a ver. Necesito una entrada. Escucha. Yo solo quiero ver a la chica. ¿Quiénes serán esos? Da igual. Solo he de llegar al despacho del celador. No, no. No, no. No, no. Por favor, ¿qué es este lugar? Devuélveme a mi torre. Ya es demasiado tarde, maestro, niña. Tu padre tenía un bonito lugar y tú decidiste destruirlo. Ese no es mi padre. No, no, no... No, no, no. No, no. Porque había un parado. Pero después lleva el celador, a ver. Por aquí no hay ninguna entrada. No, aparte. De, esta. Que, no se abre ahora mismo. Ah, vale. Y este es justo ahí y se abre. A ver, Elisa... El colorojo morado, eh... Supongo que el sifón es una especie de correa. Si, mi padre me la puso, pero... Cuando llegue la hora... Yo tampoco me la quité. ¿Qué pasaría si me quitara la correa y descubriera que era tan obediente como siempre? Lo mismo que le han impulcado. Como mi padre, podía ver todo lo que quería, podría ser, y no debe ser. Joder. Con mucho cuidado. Bueno, mirad, otra. Dime, pequeña, ¿te gustaría bajar conmigo? Me están haciendo daño, dejadme por favor. Vamos a conseguir curarte. No estoy enfermo. Tu espíritu, sí. Ya. Lo único que quería es hacerte desarrollar todo tu potencial. No estoy enfermo. No estoy enfermo. No estoy enfermo. Dice que Comstock está como una puta chota. Bueno, me he venido un poco. Y ahora por aquí, yo vuelvo. Vale, he venido bien. Vale. 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 Incluso después de tanto tiempo, debes resignarte, cariño. The Witt te abandonó aquí. Ya vendrás. Me estaba preguntando sobre Dark Souls 3. Vale. Aquí están los tíos. Ahí hay uno. Vale. Vamos a investigar, a ver si hay algo aquí. que hace de derecha a izquierda a ver si cambia a ver si le quita a ver a ver bueno no hay que destruir a la especie ni siquiera pudimos contenerla en esa torre y ahora el profeta destruir a su heredera si cambiamos el procedimiento podríamos ser seguro para todos no joder incluso hay gente que como han visto que se escapó la primera vez ahora ahora también están queriendo matarla para que no haya problema no 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 ¿Y qué es Columbia, sino otra arca para otro tiempo? Bueno, tienes que ir avanzando, tienes que ir con mucho cuidado. Me refiero a esta parte. Vale, esta parte está cerrada, esta está cerrada... Vale... Ah, mira, por aquí, ¿verdad? La línea estadista es la que proceda. Aunque la curemos, ¿por qué crees que hará lo que te cuidas? Mi hija tiene dos problemas, doctor. Uno es la afección de la que la va a curar su ciencia. Su otra afección es de naturaleza espiritual. ¿Y qué afección es esa, la esperanza? Esto va a estar minado de gente S, seguro. Da un mal rollo, en serio. ¡Eh, eso de Comfort! Seis meses. Seis meses. Seis meses. Lo que ha sido un minuto son seis meses. ¿Qué ha sido un minuto? ¿Tú? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Veis a lo que me refiero? ¿Cómo de fácil pueden...? ¿Cómo de fácil ha podido pasar el tiempo? ¿Cómo de fácil puede pasar? ¿Cómo de fácil ha podido pasar el tiempo? ¿Salirá la siguiente o volverá la misma? Salud por sales, cuando te quedes sin sales, puedes gastar tu salud para regresar. No. Vale. Eh, mirad, otra de Elizabeth. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda, pero al final es él quien tendrá que saldar todas nuestras cuentas, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza su culpa y acaba la mía? De ningún lado. ¿Para qué, no? Un hombre me prometió una vez que me libraría de una cadena, pero al final me abandonó en pos de sus propios intereses. En cierto modo, te lo agradezco. Me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie. Está muy corrompida. Dios también depositó otrora su fe en el hombre. Parece que tenemos algo en común. Decepción. Un hombre que parecía ser todo lo que no era mi padre. Pero ese hombre era un falso pastor. Y cuando vinieron los lobos a dormir, se separó su hijo al gastro. ¿Cuánto no? ¿Venís a ver? A medida que pasan los días, creo menos en Dios y más en Lutés. Mis poderes se marchitan, mientras cada vez tengo más cosas de qué lamentarme. Todo porque mi padre me falló. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, era tarde para parar. Pero aún queda una oportunidad de redención para ambos. A ver, ropa. Sed de sangre creciente. Tras cada enemigo muerto hasta 5, el daño de las armas aumenta. Se inicia a los 10 segundos del último muerto. Vale. Sigamos. El interruptor. Y venga. Ahora ya debería poder bajar y llegar hasta Elizabeth. Vale. La primera y la segunda vez me asusté. ¿Será que vosotros estáis atrapados, no? Ay, me han empezado a dar la munción de francotirador. Muy bien. ¡Joder! ¡Joder! No me voy a escuchar eso Si la mente se niega a ceder, deberás exponerla a todas las versiones de sí misma O la mente acaba cediendo o se quedará en blanco Vamos, vamos Si Siempre hacen eso ¿Qué? Ni siquiera me escuchan Lo único que puedo hacer es ver como lo que puse en marcha acaba definitivamente de hundirse Ahí, me he equivocado He dotado las pocas fuerzas que me quedaban solo para traerte Elizabeth, no lo entiendo Te he oído gritar, venía, venía a rescatarte, estamos Toma Cógeme de la mano No suena la voz ni la cara No suena el sueño No 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 Es demasiado tarde para mi. Te he traido aquí, por vuestro bien, el de los dos. ¿Qué es esto? Es para ella. Sabrá que hacer para leerlo. Dime que pone. Son consejos. ¿Consejos sobre qué? Cómo no acabar como yo. Si, chicos. Nos ha dado la manera de evitar este futuro y nos ha devuelto al pasado. Mola, y veis. Una jaula, una rosa. Eso está muy chulo. He vuelto. Sí. 1912, antes de... Aún estoy a tiempo. ¡Elizabeth! ¡Tienes que me vayan! Vosotros, los dos de arriba. Si veis que se cabrea, activar las máquinas. ¡Constock! ¿Qué le estás haciendo? ¡Déjala en paz! Te voy. ¿Cómo es la expresión? A buenas horas, mandas verdes. No me doy un golpe. ¿Eh? ¿De un golpe? No me doy un golpe. No me doy un golpe. Venga. Venga. Venga con poca vida. Tal vez se apague esas máquinas desde arriba. Si a ello voy. Trasa, trasa, les... Necesito esto. Es. ¿Ok? El cabello... ¿Es? ¿Es? ¿Oyes esos gritos de buey? ¡Es el sonido de tu intromisión! ¡Has hecho caber en la tentación a mi hija! ¡Ella no es tu hija! No sé que todavía, pero te lo digo yo, lo sé. ¡Gargargargargargargargargar! Me hagan aquí, me encanta, llávanme sádico, llávanme lo que os dé la gana, a mi me encanta como hace la ejecución, a ver chaval, ¿te vas o te reviento? ¿Dejarás irme? Sí, adiós, quita, ¡uh! Voy, ahora me va a atarar lo más seguro, la verdad, mira lo que ha hecho, muérete ya, No, 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 eh, ¿qué te he dado? ¿Qué me ha dado? Venga, venga, venga. No, no, me matan otra vez. Joder, que mierda, en serio. ¿Qué franco tirador sirve para estas cosas? El arma con más daño. El cuchillo en la espalda del profeta. Tú, voy a disparar. Ya quedamelo, venga, a ver. Venga. Ok, vamos a volver a donde está Elizabeth. Bueno, más aquí que en Dark Souls. Libera a Elizabeth. Detengo, no pasa nada. Vale, arreglaré esto. ¿Lista? Hazlo ya. Vamos allá. Ayúdame con esto. Creo que alguien quería que lo tuvieras. ¿Qué es? Tú, Leo. Tu sueño de Nueva York... Sucede. Y soy yo... Yo soy quien... ¡Ah! Nos ha dado una forma de dejar atrás a Sombert. Conseguiremos un dirigible y saldremos... ¿Qué? París, Elizabeth. Recuerda, querías ir a... No nos marcharemos. Vamos a encontrar a Comstock. ¿Por qué? Ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré. ¿Y entonces qué? ¿Piensas matarlo? ¿Ahora pretendes empezar a sermonearme, Booker? Estás olvidando que te conozco. No permitiré que lo mates. ¿En serio, Booker? ¿Y qué piensas hacer para detenerme? Absolutamente nada. Porque pienso hacerlo yo por ti. Pero habéis visto, no ha hecho nada. Es decir, no ha movido las manos. Ya puede llamar las fusuras como le dé la gana. Segundo, perdón. Vale. Vamos a buscar por Comstock. Vale, era por aquí arriba, en la puerta principal. Que está entre los dos generadores. Vamos a buscar al Profeta. El dirigible de Comstock está afuera. La mano del Profeta lo llama. ¿Cuándo te has enterado? Llevo aquí bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? El suficiente. Fuerza la cerradura. No parece difícil. Listo. Parece algo de tu estilo. No pasa nada. Pobre, que estoy en el friadillo. Ah, vaya. Listo. A ver qué hay aquí. Bien. ¿El último no faltaba de vida? No, porque hemos ido subiendo otras cositas. Mierda. Escudo. Lo que me recetó el doctor. El doctor Harry es un pobre. El procedimiento debería ayudar con los problemas que hemos tenido con la chica. Una vez implantado el aparato, cualquier esfuerzo por su parte por alterar el estado de las cosas hará que reciba una potente descarga. Olof hizo salivar a un perro. Nosotros la haremos llorar. No. Esto no tiene ningún sentido. Todo aquí está en una clave que comprendo, salvo por este símbolo. Es... Una jaula. ¿Te dijo algo al respecto? No. No. Pues no te pare. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Llevamos 50 minutos. Así que bueno, muchas gracias por ver el video Ya sabéis, si os ha gustado, podéis dejar un like Si es de alguien que os va a gustar, va a ayudar Pasárselo y si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete, estoy subiendo esta serie en el modo difícil, como ya he dicho Dark Souls 3 Y Resident Evil 6 en modo veterano con un compañero mío Bueno, un amigo mío, mejor dicho Así que bueno, muchas gracias por ver el video y hasta ahora